Hoy es jueves y ya saben lo que pasa los jueves. Hacemos un repasito por lo que pasa por aquí. Esta semana conocíamos que Julio Sequeiros está en la cresta de la ola tecnológica, tras desvelarnos que él es usuario habitual de esas modernísimas máquinas llamadas cajeros automáticos. Yo soy cliente de cajero desde hace muchos años y desde luego yo no soy capaz de hacer nada. Alucinante. El tertuliano mitad hombre mitad máquina. Recordamos también que aquí cada uno dice lo que quiere. Tú es una tía mucho más lista de lo que la gente media se cree. Culta no, lista sí. Estoy hablando del... yo he dicho lo que quise decir, Liderobrero. ¿Qué? He dicho lista. Te faltó amado Liderobrero. Y también hubo susto mayúsculo tras un nuevo expediente X en nuestra mesa. Esta vez se trató de escalofriantes psicofonías. Lo que sí me gustaría, lo sabremos dentro de unos días. Compártelo. Bueno. Compártelo. Bueno. O eso creímos porque al final se trataba de un catarro. Y cuando uno está acatarrado es básico chequear que todo esté en orden dentro de nuestras fosas nasales. ¿Por qué estar sanote es básico para no desfallecer en medio de un argumento? Que no se les respeta. ¿De qué están hablando? ¿De qué? Que no se les respeta. ¿De qué están hablando? ¿De qué? Iba a decir una palabra. No lo digo. ¿De qué narices están hablando? Por cierto que esta semana descubrimos al José Manuel Baltar más íntimo. Un político con una sensualidad casi involuntaria. Pero sobre todo, con mucha memoria. 45 días de las europeas y a 420 de las municipales. A pasada vez que estuve en Iquio, 15 de febrero de 2012, la señora, pues se puede decir que el 7 de suyo te llaman el año 500, que es donde se tiene, el 533. Los días 2, 3, 4 de mayo encima de la mesa. Estamos comprobando que las fechas son los suyos. Porque el 6 de diciembre. A vos tenedme pregunta y el presidente responde. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!